Análisis de la crisis bursátil global y el impacto del carry trade japonés introducción, en las últimas semanas los mercados financieros globales han experimentado una agitación sin precedentes, marcada por caídas significativas en acciones, bonos y criptomonedas. Este fenómeno, ya denominado como el lunes negro, ha levantado preocupaciones sobre una inminente recesión global. Pero, ¿qué está causando realmente esta situación y cuáles podrían ser sus consecuencias? El impacto de las tecnológicas en la economía. Las empresas tecnológicas, impulsadas por avances como la inteligencia artificial y respaldadas por políticas industriales favorables como las de Joe Biden, habían llevado a la bolsa estadounidense a niveles históricos de valoración. Sin embargo, la reciente corrección ha golpeado especialmente a este sector, planteando dudas sobre la sostenibilidad de su crecimiento. Paralelismos con la burbuja de las punto com. Su comparan los eventos actuales con la burbuja de las empresas punto com a finales de los 90, donde el entusiasmo excesivo por las nuevas tecnologías superó la realidad económica subyacente, llevando a numerosas empresas a la quiebra cuando no pudieron sostener sus modelos de negocio. ¿Inteligencia artificial hay por realidad? El auge actual de la inteligencia artificial ha multiplicado el valor de empresas como NVIDIA. Pero Serge la pregunta de si este crecimiento es sostenible o si estamos presenciando un exceso de optimismo similar al de las punto com. El papel de Intel y la política industrial de Biden. Empresas como Intel han sido duramente golpeadas, no tanto por problemas relacionados con la IA, sino por dificultades en adaptarse a la competencia global. A pesar de recibir apoyo gubernamental, su capacidad para reinventarse se ve comprometida por las altas tasas de interés y la incertidumbre económica, geopolítica y su impacto en los mercados. Las tensiones geopolíticas como las relacionadas con Irán y Israel añaden otra capa de incertidumbre. Los comentarios y políticas potenciales de figuras políticas prominentes como Donald Trump podrían exacerbar la volatilidad del mercado. Especialmente en sectores sensibles como el de los semiconductores. El carry trade japonés y sus implicaciones. El carry trade, facilitado por los bajos tipos de interés en Japón, ha inflado la especulación en mercados globales. Sin embargo, recientes movimientos del Banco Central de Japón hacia tipos de interés más altos han desencadenado una cascada de ventas, exacerbando la volatilidad y aumentando las preocupaciones sobre una posible crisis de crédito. Conclusiones y perspectivas futuras, aunque la situación actual sugiere una corrección natural del mercado, con impactos significativos pero no catastróficos. Es crucial vigilar de cerca la evolución de los mercados financieros globales. La Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene herramientas para amortiguar el impacto económico y restaurar la estabilidad financiera. Aunque la incertidumbre geopolítica y las dinámicas del carry trade japonés continúan siendo factores críticos a tener en cuenta.